Aníbal, los saludo nuevamente a ustedes los televidentes. Hay preocupación sobre todo por los familiares de los internos de las diferentes cárceles de la capital colombiana, especialmente La Picota y El Buen Pastor. Al parecer hay unos brotes de contagio, ya hay una persona que falleció, un interno de La Picota, en uno de los hospitales de la capital de la República. Y para hablar de ese tema, estamos con Esmeralda Echeverría, la directora general del Movimiento Cárceles al Desnudo, quien tuvo conocimiento de un acta, además, que levantó la Secretaría de Salud luego de una extensa reunión con las directivas, por lo menos de la cárcel, La Picota, para establecer nuevas normas de bioseguridad ante esta difícil situación. Esmeralda, buenos días. Esa reunión se da luego de conocer esos casos de contagio. ¿Qué es lo que se sabe directamente en las cárceles? El Buen Pastor y La Picota, Can Bogotá. Buenos días. Buenos días, Edwin, y un saludo para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Debemos decir que el 14 de una reunión llegó la Secretaría de Salud teniendo en cuenta que murió una persona en el hospital tonal y esto prendió las alarmas. Podemos evidenciar hoy seis personas confirmadas con contagio de COVID-19 y además la Secretaría ordenó la realización de alrededor de 800 pruebas para descartar si hay propagación o no del COVID-19. ¿Cuál es la preocupación de los familiares de los internos en este momento que le han expuesto a usted y teniendo en cuenta cuál es lo que viene ahora? Está totalmente, no hay visitas autorizadas en la cárcel La Picota, en el Buen Pastor. ¿Cuál es la situación en este momento en lo que tiene que ver con los familiares de los internos? Hola, ¿me repites la pregunta? No te escuché. Esmeralda, le preguntaba por la situación de los familiares de los internos en este momento. Por ejemplo, ¿la cárcel La Picota no hay autorización para visitas? ¿Están totalmente confinados allí dentro del centro carcelario? Mira, Edwin, debemos decir en este momento que los familiares se encuentran bastante preocupados y las organizaciones sociales teniendo en cuenta que La Picota está completamente cerrada por el brote de COVID-19. Hay que tener en cuenta que el establecimiento carcelario tiene más de 7.000 personas privadas de la libertad sin recibir la debida atención médica. Pero esta situación no solo se vive en La Picota, También en el Buen Pastor, pese a las afirmaciones de la directora del establecimiento que indicaba que no había COVID-19, tenemos una mujer mayor de 60 años de negligencia médica y del INPEC, se encuentra hoy en una unidad de cuidados intensivos. La situación es muy grave porque además el INPEC ordenó a partir del 15 la recepción de privados de la libertad provenientes de URIs y estaciones de policías en calidad de condenados, lo que evidentemente va a permitir la propagación del COVID-19. Y finalmente, muy breve, Esmeralda, usted ha tenido comunicación con internos de las diferentes cárceles, el Buen Pastor y La Picota, ¿qué le han expuesto? Básicamente es el temor, el temor a contagiarse a COVID-19 y a morir por COVID-19. ¿Por qué? Porque no hay los elementos dados, no hay atención médica de vida. Además, no les hacen la entrega de elementos de bioseguridad, no les garantizan la salud y pues mucho menos les van a garantizar la vida. En este momento, los internos del establecimiento carcelario La Picota se encuentran muy preocupados después de la muerte del PPL y además indica que hay un desinterés total del gobierno nacional en garantizarles la vida teniendo en cuenta la exposición en la que se da a partir del 15. Si llegan internos provenientes de URIs, estaciones de policía, la propagación va a ser muy grande. Esmeralda, Cherry, muchas gracias por su información. La directora general del Movimiento Cárceles al Desnudo, ahí está la exposición, preocupación tanto de los familiares de los presos como de los internos de estas cárceles ante este brote de COVID-19 y también el accionar por parte de la Secretaría de Salud que a través de un acta dictó unas medidas extremas de bioseguridad para tratar de evitar más contagios en estos centros carcelarios. Esto es todo en Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.